Suscríbete y activa la campanita, no lo olvides. En diciembre, ya sabéis, final de año, la gente tiene esas manías raras de pasar en casa con la familia, los padres, hermanos, abuelos, tíos, primos, cosas. Entonces, bueno, pues llega ese momento en el que hay que preparar unos cuantos vídeos para dejarlos programados y, bueno, pues lo estoy grabando, como podéis ver, 3 de diciembre. ¿Que podía grabarlo un poco más tarde? Seguramente, seguramente. Así que ahora mismo, en este vídeo, yo no lo sé, mientras lo grabo, pero es posible que estemos rondando los 3.000 suscriptores, ¿vale? O ya lo hayamos superado, lo dudo, dudo mucho que lo hayamos superado para cuando se publique este vídeo. Pero bueno, está ahí, ahí al límite. Fijaros, 2027, a principio de mes. En los últimos 28 días, conseguí 81 suscriptores. Bueno, debería cuadrar las cuentas, ¿vale? Deberíamos llegar a esos 3.000 suscriptores. Si no es así, darle a like, suscribiros. Es más importante suscribiros que darle a like ahora mismo, ¿vale? Hay que llegar, simplemente porque me hace ilusión, 3.000 suscriptores. Los suscriptores no dan dinero, ¿vale? Los suscriptores, puedo tener 18 millones de suscriptores que no dan dinero. Lo que dan dinero son visualizaciones, ¿vale? Así que, bueno, esto, estadísticas del canal, últimos 28 días, ¿vale? 26 dólares ahí todos poderosos, ¿vale? Y 11, 11% de su vida, pues porque, bueno, como había estado por ahí fuera de casa con los vídeos programados, sin hacer publicidad, se me da un montón en el momento que yo no cojo y voy a un foro y publico los vídeos, ¿vale? Así que, es algo que me gustaría trabajar en el canal, que la gente no solo viniera a ver el vídeo, sino, oh, ¿qué tutorial me gusta? Bueno, pues voy a llevarlo a mi foro, ¿vale? O sea, tener la libertad de coger el link, pegarlo en un post de, ah, vídeos interesantes que he visto. Cualquiera, este lo mismo, no es el vídeo más interesante, pero bueno, ya sabéis. Comentarios que muchas veces me hacen preguntas. ¿Tienes vídeos de no sé quién, del A10, de... del A4, del C6? Chicos, recordad, listas de reproducción. 74 listas de reproducción. Si es verdad que habrá 5, 6, como, por ejemplo, Larry Lafter Gameplays, que lo mismo os interesa nada, porque no tiene nada que ver con simulación. Pero fijaos que tengo, pues, Academias de BMS, los MFDs al detalle. Bueno, Gameplay de la campaña del F14. Lo mismo nos interesa, os gusta más algún tutorial. Pero bueno, Academias de F16, Mi29, BMS, BMS, esta no deberíais verla, ¿vale? Cerrad los ojos. Del J11, que bueno, eso ahora ya realmente me lo pone bien claro. Ver la playlist del Sub-27, porque es todo igual. F14, A4, que lo mismo no están completas, ¿vale? Por ejemplo, de A4 me faltaría hacer bombardeo. Correcto, me faltaría hacer bombardeo. Pero desde una vez que lo desinstalé para actualizar, no lo he vuelto a instalar. Lo siento. Pero algún día lo haré. El Biggen, el Biggen lo tengo muy abandonado, porque cada vez que intento avanzar un poco, me encuentro un bug y es como... ¡Ay, no, por qué! Vale, entonces, es como LF16. Me preguntáis que si voy a hacer Academia de LF16. Está esta playlist, que no es Academia Academia, ¿vale? Aquí está. Pero haré una replay list dentro de un par de años, seguramente, es cuando esté un poco más funcional el F16, ¿vale? Así que, bueno, ya quitando introducciones, mis deseos para el canal para el 2020. Estadísticamente, tendríamos que llegar, si en tres años he llegado a los 3.000 suscriptores, cuando el primer año era 500, este cuarto año debería llegar a los 5.000. No voy a llegar. O sea, no me lo propongo como objetivo, porque es un canal de tutoriales. No es un canal de... ¡Hombre, lo mismo se me pasa a Gameplays! ¿Vale? Y ahí es cuando os quiero hablar. Vosotros hacéis el canal de... No el mío, sino el de todo el mundo. Si vosotros no veis tutoriales, pues el tío que hace tutoriales dice... ¡Mmm, bueno, pues voy a dejar de hacer tutoriales! ¿Vale? Esto es así. Si no te pagan... Ya veis, yo con esto no vivo. 26 euros a... 20 euros al mes, ¿no? Más o menos. Entonces, bueno, está claro que mi canal no está funcionando para que suba hacia arriba. Sigo una más o menos línea... Bueno, ya está. Sigo con mi actividad en tiempo real de las últimas 48 horas. Siempre suelo estar en 1.500, 2.000, ¿vale? Y, bueno, pues ahora mismo, vídeos principales en estos últimos 28 días. F16, tal. 28 días, recordad, 3 de diciembre. Ignorar. Pero, bueno, siempre dicen que las estadísticas de los últimos 28 días no reflejan muy bien el funcionamiento del canal. Fijaos aquí las visualizaciones, ¿vale? Podemos ver el tiempo de visación, suscriptores, pero bueno, da igual. Pues, bueno, ahí veis que... Sigo un poquito. Sobre todo aquí es donde más ha habido y es porque sale el vídeo de F16 contra F18, ¿vale? ¿Quién baila mejor? Y combate de opiniones. O sea, esos títulos que son así como muy... Se quedan las cosas en el aire, ¿no? Y luego combate de opiniones. Opiniones. Pues, llama más la atención. Por ejemplo, aquí este último vídeo. ¿Por qué no he publicado vídeos? Y sube un pico ahí de gente, ¿no? Vale, vale. Así que vamos a ver al trimestre. Esto antes había ahí, últimos 7 días, 90 días, trimestre, ¿no? Los últimos 90 días. Como veis, el canal ha habido una tendencia al descenso, claro, porque estuve mes y medio. En este trimestre he estado mes y medio. Que ese mes y medio acaba aquí. Así que, noviembre, noviembre, octubre, octubre... Pues, pues, de aquí. Aquí está todo publicado, programado. Más o menos aquí era toda temática, con vídeos diarios. Aquí veis que falta un vídeo. Por ejemplo, pues, aquí ya se me habían acabado las programaciones. Entonces, claro, si no atiendes al canal, va hacia abajo. Correcto. Eso lo entendemos todos. No me preocupa. Es lo que hay. ¿Vale? Y... y... bueno. Falcon Release es el vídeo del año. ¿Vale? Falcon Release. Es el vídeo del año, porque siempre está ahí, cuando supero un poco más. Suscriptores, en el trimestre, ta, 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 ta. Dinero que os interesará. 80 dólares en este último mes. ¿Vale? Y os recuerdo. Mira, 85 céntimos, pues, al día, al día, al día, al día. 1,70. Uh, 54. Uh, uh, 1, ta, ta, ta. Ahí ha ponido 76. Aquí, que me hay menos. 50. ¿Vale? Este dinero es el que, al día, por estos tres vídeos que han salido ahí, bueno, eso realmente es 1 de octubre, 2 de octubre, 3 de octubre. Está comprimida la escala. Esos vídeos, pues, serán los tres que he publicado, no los que me dan dinero. O sea, si lo doy ahí, creo, directamente dándole... No. Vale, tendría que definir un día. Bueno, vamos a definir un día para lo que hagamos personalizado. Eh, pues, yo no sé. No voy a poner el... ahí, ese, por ejemplo. Y, nuevamente, aquí. Pues, este día, he ganado, pues, 1 en 19. Básicamente, los vídeos principales de ese día. 500 visitas en el J, no sé qué. Bueno, ha sido un vídeo, realmente, o sea, un día interesante. ¿Vale? Todos estos han sido los vídeos principales que me han dado dinero. Fuentes de tráfico, hospital, etc. ¿Vale? Entonces, como podéis ver, son estas 500 visitas, que según entras, ta, ta, ta. Ahí será el primer anuncio, si sale o no sale. ¿Vale? Los manes que salen debajo, si pinchas, si no pinchas, si lo cierras. ¿Vale? Los tres primeros segundos de estos vídeos que os cortan el vídeo, y os sale otro vídeo, que es un anuncio. Esos tres, cinco segundos que estáis obligados a ver, ¿eso no dan dinero? ¿Es lo que tardes en llegar y mover el cursor a saltar vídeo? Eso es el tramo que te da dinero. ¿Vale? Por eso da tan poco dinero. Y por eso, pues, te encontrarás vídeos que tienen 10 minutos, tienen 18 publicidades, ¿no? Que no significa que yo ponga 18 publicidades en un vídeo de 18 minutos, y salga la 18 cuando tú le das a reproducir. Lo mismo te salen dos. O si has visto muchos vídeos de YouTube, te has comido mucha publicidad, lo mismo no te sale ninguna. ¿Vale? Eso es todo muy... YouTube lo decide, YouTube lo hace, y ya está. Y nosotros, pues, ponemos un vídeo ahí, y confiamos en ganar dinero. Como podéis ver, pues, no da mucha pasta esto si eres un canal de tutoriales. Por eso, no me importa mostraros, mira. Ah, vídeos con mayores ingresos. Esto es interesante. Vamos a ponerlo otra vez a 90... Con mayores ingresos, volvemos a decir, Facon New Version, Dupload Link, por el tema del Dupload Link, eso también son coletillas que llaman mucho a la gente, ¿vale? Y mira, DCS F-16 Primer Vuelo y Aterrizaje. Lo he publicado hace una semana, y ya me ha dado dos dólares. ¿Vale? Pues fíjate, ese vídeo está bien rentabilizado, porque ha sido como... ¡Pim, pam! Ya me ha dado dos pagos. Bueno, vale, bien. Diciembre, ¡ah! Ingrosos mensuales. Diciembre estamos en ello, fijaos que más o menos, pues ahí estamos. Julio, lléyete. Ver más, vamos a ver más. De enero, ¿vale? Diciembre, incompleto de... Incompleto, pues no sé por qué está incompleto, pero bueno. 22, 16, 12, 22, 33, 25, 20, 17, 22, 27... ¿Veis? El canal está... Se mantiene, se mantiene. Por eso este año no creo que llegue... 2020, no creo que llegue a los 5.000 suscriptores, que estaría bien, ¿no? Pero, pero, pero yo creo que no vamos a llegar. Tema... Bueno, desde siempre. Desde que se inició el canal, ¿vale? Aquí podéis ver que la gráfica, pues hombre, está muy comprimida, apenas se puede ver mucho. Pantalla completa y lo podéis ver un poco mejor. Pues bueno, aquí empezamos de cero visitas a 26 visitas. 200, va subiendo, va subiendo. Vistas diarias, ¿vale? Va subiendo. Y se va estableciendo en 200, 400, 200, 500, 500, 600, 1000, 1800, 500, 1200. Aquí llega un pico, que aquí es cuando Falcon BMS Release, ¿vale? 3.952, es el pico máximo que he tenido en un día. A ver, es un poquito. Y bueno, al día siguiente, y aquí, pues bueno, más o menos se mantiene, pues eso, los 9.000, 1000, a ver, te bajas 500, ¿vale? Estamos ahí, en una etapa estanca. Entonces, ¿esto qué significa? ¿Qué significa? Que bueno, si mantengo la línea del canal, de hacer tutoriales, mucho más no va a variar. Vale, no sé, que empiece a currarme tutoriales, no sé, poniendo teclas, explicaciones, claro. Luego os pregunto en algo, en el tema este de la comunidad, ¿vale? Creándome publicaciones. En la comunidad os pregunto, ¿cómo os gustan los vídeos? Y hay gente que, o sea, estáis muy divididos, en plan de, no, vídeos de más de 20 minutos. Digo, ¿más de 20 minutos? ¿En serio queréis hacer un tutorial de más de 20 minutos? Pues sabéis que todos son tutoriales y son gameplays, pues bueno, vale. Hay gente que luego me los pide de menos de 10 minutos porque no se entiende. Digamos, a ver, no se entiende. Si quieres buscar algo puntual, pues tienes la barra y puedes ir moviendo, tal, hasta que más o menos, si sabes algo de avión, claro. Dices, vale, eso todavía no está hablando, está hablando un poquito más adelante, etc. Lo buscas, ¿no? Entonces, bueno, chicos, no puedo satisfaceros a todos. El canal pide un cambio, si queremos hacer que crezca, ¿vale? El cambio lo puedo hacer yo pasándome a un género más de gameplays, más currados, porque si os dais cuenta, mis gameplays no suele haber mucha edición de vídeo. Entonces, bueno, tampoco me he pegado un subidón aquí como, ¡pim! Ha salido un mes, me lo sube, ¿no? Pero los gameplays o cosas más entretenidas, pues se van más, ¿vale? Un tutorial, si es verdad, que se mantiene, entre comillas, en el tiempo. Luego, bueno, pues yo te hago un tutorial del F-16 ahora, bueno, del F-18 que tampoco me ha terminado. Ahora, y lo mismo dentro de tres años, alguien lo ve, o tú lo vuelves a haber pasado mediana, o dentro de una semana, porque no te acuerdas de algo. Son vídeos que siguen estando ahí, ¿vale? Si sabes que existen, o puedes buscar en Google, tutorial arranque F-18. Y te puedo salir yo y me das, por ejemplo, ¿vale? Por ejemplo. Entonces, eso. Luego hay algo, por eso siguen los vídeos en el tiempo, los tutoriales, los gameplays o más, lo pongo ahora, es el momento de, ah, pues cuando el F-14 aterrizabas y se quedaban en el agua flotando. Vale, pues ya eso ya pasó, se corrigió el bug, ya, bueno, vale, lo mismo lo encuentra alguien, se detiene un rato. Pero había otra cosa por aquí, que no me acuerdo, no me acuerdo de dónde eran, ¿vale? El tema de, de quién ve los vídeos, ¿vale? Por ejemplo, bueno, vídeos principales, vídeos principales. O sea, no es el vídeo del año, es el vídeo de los, de mi canal, ¿vale? Falcom MS 4.34 Release New Version. Ahí lo dejo eso. Bueno, si entramos a ver ese vídeo, creo que hay algún botón en el momento que me dice que quién ve más mi vídeo, si suscriptores o no suscritos, ¿vale? Me gusta, reducción, audiencia, fijaos, la audiencia, pues más o menos, generalmente me pasa que en el primer cuarto de vídeo ya se ha desconectado la mitad de la gente. Porque no me interesa el tutorial. Pocas veces hay picos de estos hacia arriba, ¿vale? Y, o sea, si lo que quiere la gente por lo que veo en los vídeos, tutoriales, es, no, yo quiero conectarme al vídeo y en el minuto uno que me diga cómo disparar un 120, ¿vale? Entonces voy a hacer los tutoriales de esta manera, así, un poco para que nos ríamos. Bueno, chicos, pues estamos en el F16, nuevo módulo. ¿Cómo se dispara un 120? No os preocupéis, lo voy a decir rápido y sencillo. ¿Vale? Le dais a la tecla suprimir, ¿ok? Para activar el radar, movid los cursores del radar, blocáis con el cero y una vez que esta barra está aquí, vamos a enter. Tutorial. Venga, chao, hasta luego, suscríbete, hasta la la derecha, felices. Ya está, un tutorial de un minuto. Porque es que es cuando la gente se desconecta. Si es verdad que la gente, que es un poco más fan, pues aguanta un poco más. Y al final, pues bueno, al final, el final es ok. Eso es la estadística más o menos general en todos los vídeos, ¿eh? Entonces, suscriptores, no sé si ahí donde puede ser que era lo que yo había visto, retención. Es que ahora mismo no me estoy acordando de dónde es, porque tampoco yo miro el Analytics mucho, porque si no, entras en paranoia y dices, ¡Ah, es que no me ven, es que no me quieren, socorro! ¿Sabes? Y entonces, bueno. Pues no sé ahora mismo de dónde hay. Pero bueno, básicamente os lo voy comentando para que no tengáis que esperar. Y es que la gente que ve mis vídeos, la mitad son suscriptores y la otra mitad son no suscriptores, ¿vale? Por ejemplo, aquí, fuentes de tráfico externas. Pues muchas fuentes de tráfico de Google, perfecto, eso me encanta. Big.com no usa nadie. You can go. BMS o DCS, un poco más si publico más en los foros o no. ¿Vale? Pero en general, desde toda la vida, se me encuentra más por Google Search que en el propio YouTube, que también se encuentra, ¿no? Pero bueno. Y mi canal, fuentes de tráfico de búsqueda por YouTube, es más de BMS, como podéis ver, lo más relacionado con mi canal, 20%. ¿Vale? Y fuentes de tráfico, como en FURI, pues no sé, por aquí, en algún sitio debería estar. Pero bueno, resumen es ese. Que sí es verdad que es un poquito más en la gente suscrita a las que me ven, pero el 50% que no. Bueno, entonces os digo una cosa. Si os publico un vídeo y en la primera semana más o menos llega a las 500 visitas, es lo habitual. 500, 700. Un vídeo más o menos bien. Y tengo 3.000 suscriptores. ¿Qué pasa ahí? Pues qué pasa, pues mira, que unos son cuentas que ya no se usan. Son gente que ya no mira YouTube. Son gente que se ha dejado un estado del mundo de Internet. Son gente que se suscribieron a mi canal por los vídeos del Miras, por ejemplo. Y se quedaron suscritos y ya no miran YouTube, mi canal, pues porque no hay nada más de Miras. Bueno, ¿vale? Es entendible. Gracias a esa gente. Gracias por quedarse y hacer un poquito de bulto, que al fin y al cabo es lo que mola ver crecer a tu canal, ¿no? Pues esas son las cosas, las cosas, ¿vale? Es un canal de tutoriales, insisto, entonces no tienes audiencia fija. Porque hoy tutoriales de F-18, dentro de un año ya no hay F-18, pues F-16. Entonces va a tiempos, ¿no? Este año estoy centrando a F-18, F-14 y F-16 ahora un poco. Entonces a toda esa gente pues la tengo un poco ahí pillada en el canal. Pero claro, a los que había enganchado a los del Miras el primer año, pues hace mucho tiempo que no los mantengo. Lo entiendo, ¿vale? Que no me vean. Entonces, bueno, no he encontrado la acción esa de audiencia donde estaba. Ah, mira. No suscritos. Este vídeo en particular es no suscritos porque es un vídeo que el título te habla de una release y un doble al link, ¿no? ¿Vale? Pero podríamos verlo en cualquier otro vídeo. ¿Otro vídeo? ¡Ay, ahora cómo llega otro vídeo, tío! Este que hace el canal. Mejor simulador. El Rampstar, por ejemplo, del Miras, que es uno de los primeros vídeos que tuve. Vale, ya hemos aprendido que eso era en audiencias, ¿no? ¿Ves? Entonces, no suscritos, 55% en Miras. Que es el Rampstar, casi no fue el primer vídeo que publiqué, el segundo. ¿Vale? Y suscritos, sí, el segundo porque el primero fue la presentación del canal. Y suscritos, pues, bueno, un 42. Ya está. Vale. Sexo todo hombre, ya os lo digo yo. Aunque aquí no haya información de tal. Y las edades, tampoco hay información para este vídeo. Pero más o menos son todas iguales, ¿eh? O sea, no... Audiencia del canal. Suscriptores que han activado todas las notificaciones de tu canal. 18,3. O sea, hay un montón de suscriptores que no han activado las notificaciones. Que no pasa nada, oye, tampoco, ¿vale? Que han activado todas las notificaciones de tu canal y han habilitado las notificaciones de YouTube. Vale, 12. España, Estados Unidos. Sin subtítulos. Por eso dejé de hacer subtítulos en inglés. Porque apenas me da nada. Entonces he decidido, pues, en algunos vídeos, hacerlos también en inglés. Y bueno. Ah, la edad. Vale, aquí puede decir algo de que no está... Hay vídeos que no estarán. Pero bueno. ¿Ves? No hay gente. No hay chavales que les gusta la simulación. Y como veis, el grueso de la simulación, la gente más activa, pues son gente de 25 a 54. ¿Vale? De 25 no tanto. Serán más bien de 27. Gente que ya está un poco con una vida estable y que seguramente tenga trabajo. Y no tenga hijos, tal. Luego tenemos la gente de 35 a 45. Que bueno, a día de hoy es la gente cuando está teniendo los hijos. Entonces, bueno. Se iba a decir que es cuando tiene los hijos ya crecidos. Y los tiene con 14 años. Y ya dice, venga, ya puedo tener mi espacio. Los hijos salen, entran más o menos solos. Bueno. Eh. Pero no. Ya no. La vida no la sigue. La vida no la sigue. Está cambiando. Y bueno. 45 a 54. Pues que estos tienen que tener los hijos ya crecidos. Si no, bueno. Y veis que bueno. Aquí ya 55 a 64. Ya problemas de visión. El tracking. Ya las molestias. Ya han cambiado los gustos. Les gusta más salir a pescar. Que es el deporte más peligroso del mundo. Salir a pescar. Buscarlo en Google. Y sabréis por qué. O os hago un vídeo aparte, ¿sabes? Y creo que me estoy enrollando demasiado. Así que bueno, chicos. Daros ingresos. Ahí. Aquí hubo un parón de ingresos. ¿Por qué? Porque estuve tres meses sin... Monite. Monite. Sin recibir dinero. De los vídeos. Porque no cumplía las condiciones de tener... No sé si eran mil suscriptores. Y las visitas, sí. No sé si eran diez mil visitas o algo así era. Pero bueno, faltaban suscriptores. Hasta que los conseguí otra vez. Pobre. Y bueno, pues el dinero va en relación a las visitas. Como podéis ver. Empezamos poco, 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 poco. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Por aquí. Que cuando está BMS. Cuando salió BMS. Pues claro, el vídeo lo ha visto un montón de gente. ¡Pam! Vale. Y tacataca. Y bueno, como podéis ver Vídeos con mayores ingresos Esto creo que os puede interesar, a mí me interesa Es de las cosas divertidas, ¿no? ¿Qué vídeo ha sido el vídeo más rentable? De Revener Rebun Falcon BMS, es que es el vídeo del año Voy a poner a partir de ahora Download link en todos los tutoriales Ya solo eso debe vender mucho Como podéis ver, 10 dólares How to is IFF En inglés, este creo que es el inglés 7 pavos El Rampstar del F18, 6 pavos BMS Radio Semana, 5 pavos Comparativa a MS, este también es raro Es de una hora el vídeo, o sea, fijaos 5 pavos 5 pavos Y el Mirage, es una pena que Siendo los primeros vídeos, aquí está El primero de Mirage, 3,80 ¿Vale? De los primeros vídeos Y el Rampstar, que generalmente son las cosas que más Suele hacer Se ven antes, pues bueno Ya ves la diferencia 10 pavos el que más, y F16 que acabo de empezar a publicar 2 dólares 2 pavos Así que nada, dejo enrolarme porque al final empiezo a mostrar otra cosa Y otra y otra El Analytics es enorme ¿Sabes? También tengo vídeos de 360 grados Y te muestran el vídeo De 360 grados Donde mira la gente ¿Vale? Donde más rojo hay es donde más mira la gente Y es increíble como Hay un vídeo mío En el que la cámara Lo que sería el centro por defecto Del vídeo Es el sapicadero La zona negra O sea, ni siquiera el contakilómetros ¿Vale? Y la gran mayoría de la gente Se queda mirando esa cosa Esa cosa negra Luego si ves que hay cosas Hay porcentajes que se mueven Se menean Tal Que cotillean Pero una gran masa estática Ahí Que digo Esto no se han enterado Que Que el vídeo es de 360 grados Y que en el móvil con el dedo Lo pueden mover O incluso girándolo Si tienes la pantalla completa O con el ratón Si es en el ordenador Así que bueno ¿Me despido o qué? Venga Chicos Sed felices Suscribiros de la Lice Sed felices No te semperidad Chao Chao No olvides suscribirte Darle a like Y revisar mis últimos vídeos Suscribe Give me a thumbs up And check my other videos No olvides suscribirte Darle a like Y revisar mis últimos vídeos Suscribe Give me a thumbs up And check my other videos